Controlar el azúcar, prevenir, evitar e incluso revertir la prediabetes y la diabetes de manera natural es posible. En esta charla no solo te voy a decir cómo debes alimentarte, cuáles son las mejores frutas, qué frutas debes evitar, sino también sobre verduras y otros alimentos. Pero también te voy a dar tips que seguro desconocías sobre cómo evitar, prevenir o mejorar esta enfermedad. Pero para si vos no tenés problemas de azúcar, créeme que podés estar en riesgo de padecer esta enfermedad. Por eso esta charla es fundamental, porque no te voy a dar ningún tip de tipo medicamentoso o de tipo quirúrgico, sino más bien pequeños cambios en el hábito de vida que pueden lograr mejorar tu perfil metabólico. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico con especialidad en cardiología y quiero hablarte de diabetes y cómo mejorarla naturalmente. Todos nosotros sabemos que la diabetes causa ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, infartos y ACV, pero lo que no sabemos es que 8 de cada 10 prediabéticos ni siquiera saben que tienen prediabetes porque no tienen ningún síntoma, pero están en un riesgo de hasta 5 veces más que las personas no prediabéticas de tener diabetes en los próximos 5 años. La pregunta es cómo puedo saber si no tengo síntomas si soy prediabético. Tenés que tener en cuenta esto. Hay varias maneras de diagnosticar, pero la más sencilla es tomarte un laboratorio de sangre que lo podés leer vos mismo. Tenés que estar en ayuno. Y si el azúcar llamada glucemia en ayuno está entre 100 y 125, vos sos un paciente prediabético. Mientras más cerca estés del valor considerado como diabetes, es decir, más de 126 en ayunos, más probabilidades tenés de evolucionar a diabetes. Y déjame decirte una cosa. Supongamos que tenés la glucemia normal, que tu glucemia está por debajo de 100, 90, 80, 70. Lo que comes, lo que haces e incluso tus genes pueden predisponerte a tener riesgo de ser prediabético y luego diabético. Por eso los cambios que vos puedas realizar antes o si ya sos prediabético e incluso si sos diabéticos pueden evitar el daño que la resistencia o el déficit de insulina que ocasionan glucemia o azúcar alto en sangre genera. Porque déjame decirte una cosa. La diabetes es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por tener el azúcar alta, entre otras cosas. Pero no es solamente eso, sino que hay disminución de la insulina, que es una hormona que trata de meter el azúcar a las células y o resistencia a la misma. Tal vez vos tenés cantidades suficientes de insulina, pero esa insulina no anda correctamente. ¿Por qué? Porque tenés algunos de los factores de riesgo que te voy a contar enseguida. Este problema hormonal se asocia al aumento de la glucosa en sangre y genera una cantidad de trastornos impresionantes que generan inflamación del cuerpo, cambios en el colesterol o en la forma del colesterol sanguíneo, aumento de los triglicéridos, disminución del mal llamado colesterol bueno e incluso trastornos en el apetito. El diabético y también principalmente el obeso suelen tener más apetito, cambios psicológicos. Por eso evitar esta enfermedad que causa o está relacionado a un sinnúmero de muerte es fundamental. Vamos a empezar por lo más típico, la dieta. Te voy a contar cuáles son las principales frutas que debes comer y cuáles debes evitar. Hay una creencia que dice si sos diabético, prediabético o si tenés riesgo de serlo, no coma frutas porque las frutas tienen azúcar en forma de fructosa. Esto es un mito total. Las frutas sí que tienen azúcar en forma de fructosa, pero déjame decirte una cosa. Yo soy médico cardiólogo y créeme que si sos diabético o prediabético podés y debes comer frutas, pero no cualquier fruta ni de cualquier manera. Y ahí está el secreto. Empecemos por acá. La fruta tenés que comerla entera. Por ejemplo, si comes una manzana, cómela con cáscara. Aprovecha sus fibras, mejora tu tránsito intestinal, mejora la salud de tus bacterias intestinales. No debes comer o debes evitar en realidad disminuir las frutas deshidratadas, porque si vos deshidratas una fruta, le sacas el agua, la porción es más pequeña, te llena menos y vas a estar consumiendo mucha más cantidad de frutas. Entonces la palabra clave es moderación. Podés y debes comer frutas, pero moderadamente. Por eso evita frutas deshidratadas o disminuirlas en todo caso. Evita los jugos. Y acá viene una polémica muy grande. Doctor, puedo tomar jugo de naranja. Doctor, puedo hacerme un licuado. Déjame decirte una cosa. El jugo que compras en el supermercado que dice ser natural, por ejemplo, de naranja de natural no tiene nada. Tal vez si la fruta, pero tiene conservantes, tiene azúcar y generalmente tiene muy poca fibra, muy poca pulpa. Esto hace que un vaso de 200 mililitros, por ejemplo, de jugo de naranja sean cuatro, cinco, seis naranjas. Es una dosis gigantesca. Y por otro lado, al perder la fibra, la absorción que tiene ese jugo es muchísimo más rápida. Y como te voy a contar enseguida, lo que vos crees es que el azúcar se absorba lentamente para darle tiempo a tu páncreas de que libere insulina mantenidamente y no lo haga a través de picos que no solo estresan al páncreas, sino que generan un daño en tu organismo. Ahora, los jugos naturales, por ejemplo, de naranja son mejores que los que compras en el supermercado, por supuesto, pero la dosis es mucho más alta y perdés las fibras. No te estoy diciendo que cada tanto, si tenés un antojo, te tomes un jugo de naranja. Lo que te estoy diciendo es que en lo posible sea natural y en lo posible no sea todos los días, porque consumir la fruta entera, incluso con la cáscara, es fundamental en aquellas frutas que tienen cáscara. Las frutas que vos debes elegir ya yendo al grano son las que contienen poca azúcar y son de absorción lenta. La absorción lenta me refiero a que no generan grandes cambios en el organismo y no pasan directamente a tu sangre. Eso se llama índice glucémico. Una fruta con un índice glucémico bajo es fundamental, pero también importa la carga glucémica, es decir, la relación que hay entre la absorción y la cantidad de azúcar que tiene. Entonces vos necesitabas una fruta con un índice glucémico bajo, pero también, además de absorberse lentamente, que tenga poca azúcar. Dentro de estas frutas que tienen una carga glucémica baja y un índice glucémico bajo, yo pongo esta en los top de aquellas más saludables. La guayaba, una fruta impresionante porque protege la próstata, tiene antioxidantes y una cantidad excepcional de vitamina C. Es fundamental, cumple con estos requisitos. La pera y la manzana, frutas fundamentales que si las puedes comer con cáscara van a mejorar tu tránsito intestinal, te van a aportar vitaminas y minerales y te van a aportar muy poca azúcar de absorción muy lenta. Lo mismo ocurre con la frutilla. Gran contenido de vitaminas, entre otras cosas, el maracuyá, la ciruela, la naranja y el durazno. Así podríamos nombrar una cantidad de frutas que tienen bajo contenido de azúcar, pero también se absorbe lento. Recordá, buscamos que nuestro páncreas no se estrese, que nuestro metabolismo pueda responder adecuadamente. Por eso, consumir estas frutas sin agregar ningún azúcar, sin agregar ningún edulcorante, etc. Es fundamental y tenés que consumirla con la pulpa. Ahora, hay ciertas frutas que yo no te digo que no comas, sino que son un poco peores que las que te nombré anteriormente. ¿Por qué? Tal vez porque se absorben muy rápido. Tal vez porque tienen un alto contenido de azúcar. En mi top 4 barra 5 de estas frutas están la sandía, el ananá, el melón y la banana. Aunque no creas, la banana tiene un gran contenido de azúcar y se absorbe bastante rápido. Entonces, ¿querés comer alguna de estas frutas? Hacelo. Pero si podés elegir alguna de estas, mucho mejor. Y te doy otro tip. Cuando vayas a consumir frutas, seas diabético, no diabético, prediabético, andas variando los colores. Come, por ejemplo, una pera, una manzana roja, una fruta roja, una naranja literalmente anaranjada. Anda variando los colores porque van a variar las vitaminas y los minerales que contienen. Entonces, además de tener un índice glucémico y una carga glucémica baja, te van a asegurar de estar bien nutrido. Respecto a las verduras, ustedes saben que la diabetes, por generar una orina, por generar que el paciente orine mucho más, se relaciona al déficit de magnesio, por ejemplo. Y se dice que el déficit de magnesio inversamente predispone la prediabetes. Esto no está tan comprobado, pero dentro de las mejores verduras que vos podés comer son las verduras de hojas verdes, el col, la espinaca. ¿Por qué? Porque tienen mucho magnesio, pero también tienen mucha cantidad de fibras. Otras verduras fundamentales son el ajo y la cebolla. Acá yo dejé una cantidad afuera, pero el ajo y la cebolla son interesantes porque tienen prebióticos, al igual que estas que están acá. ¿Qué estoy queriendo decir con los prebióticos? Fíjate, cuando vos comes cereales integrales y algunas frutas y verduras no se pueden absorber y llegan a nuestro intestino grueso y son alimento para bacterias, bacterias que allí habitan y que nos protegen, aumentan nuestro sistema inmunológico e incluso se ha relacionado hasta con el estado de ánimo. Entonces es fundamental que vos comas frutas y verduras que reemplacen las bacterias malas que allí pueden habitar por bacterias mucho más buenas que nos van a beneficiar en todos los sentidos. Dentro de esto, el ajo y la cebolla y todas estas que te nombré, además de los cereales integrales. Ahora, doctor, ¿qué alimentos debo evitar? Debes evitar a toda costa o disminuir los ultra procesados, principalmente los snacks que tienen grasas pésimas, no solo grasas malas, grasas pésimas. Aquellas que están hechas por la industria que se llama hidrogenadas trans, que lo único que hacen es mejorar el gusto y generar cierta adicción a nivel cerebral. Estas grasas literalmente te inflaman, te oxidan y te envejecen y dañan tus órganos. Me refiero a papas fritas, pizzas previstas, algunas gaseosas que tienen un gran contenido de azúcar, jugos de los que hablábamos, galletitas, masas de panadería. Y acá viene este punto. Evita los hidratos de carbono. Y ustedes me dirán, doctor, pero la fructosa es un hidrato de carbono. No, evita los hidratos de carbono malos. ¿Cuáles son las harinas blancas? Arroz blanco, fideo blanco, pizza hecha con harina triple, cuádruple, quíntuple, cero. Es decir, la harina refinada. ¿Podés comer una pizza? ¿Podés comer un arroz? ¿Podés comer un fideo? Claro que sí. Pero si disminuís los granos blancos refinados por granos integrales, arroz integral, fideo integral, harina integral y hacés tus pizzas con harina integral, vas a tener una mucho mejor respuesta por parte de tu páncreas a la carga de hidratos de carbono. Esto va a evitar o va a disminuir la probabilidad de que ese excedente de energía se acumule en el hígado en forma de triglicéridos, que aumente tu colesterol, que aumente tu glucosa en sangre. Entonces es fundamental evitar los carbohidratos malos o disminuirlos y reemplazarlos por carbohidratos buenos, como el de las frutas y como el de las harinas integrales y los cereales integrales. Entonces ya hablamos de la dieta. Ahora va a sonar a cliché, pero hacer ejercicio es fundamental. Fíjense, el músculo es literalmente una fábrica de quema de azúcar. Si vos haces ejercicio y no me refiero a que vayas al gimnasio o que hagas algo que no te guste. Si vos estacionas el auto un poco más lejos de tu trabajo o no utilizas el ascensor todos los días o simplemente haces una caminata de 15, 20 minutos, tus músculos absorberán mucho más glucosa. Y qué va a ocurrir? Va a disminuir lo que te dije antes, la resistencia a la insulina. Volvamos un poquito para atrás. Habíamos dicho que la prediabetes, la diabetes y otras enfermedades de este estilo generan una resistencia a la insulina, es decir, la insulina, una hormona generada por el páncreas, intenta meter el azúcar a las células. Como esas células están saturadas de azúcar y hay otras sustancias que evitan que el azúcar ingresa a la célula. Nosotros tenemos resistencia a la insulina. Si vos haces ejercicio, tus músculos literalmente van a abrirse para que el azúcar pueda ingresar. Esto no solo va a disminuir el azúcar en sangre durante el ejercicio, sino inclusive hasta 24 horas después. Si vos logras generar más músculo en tu cuerpo, vos literalmente vas a poder absorber muchísimas más cantidades de azúcar. No solo eso, sino que vas a liberar sustancias que te van a hacer sentir mucho mejor y vas a tener una pérdida de peso. Y esto con pequeños cambios. Si bien si vos podés ir al gimnasio, hacer natación, hacer bicicleta o cualquier deporte de manera estructurada y bien, es mucho mejor. Pequeños cambios del hábito pueden ser suficientes. Caminatas de 15 minutos, dejar el auto más lejos, subir por la escalera y evitar el ascensor. Entonces no hay ninguna excusa. Pequeños cambios son mejores que nada. Y acá viene un tip fundamental. Alerta puse. El estrés literalmente pone a tu cuerpo en alerta. Es decir, tu cuerpo va a estar preparado para luchar o correr si vos estás estresado. Se van a liberar hormonas como el cortisol que habrás escuchado. Alguna vez escuchaste, por ejemplo, que te ponen corticoides y que te hinchas, que aumenta el azúcar, que te salen ronchas en la piel. Bueno, cuando vos estás estresado, el cortisol genera picos diferentes y se mantiene más alto que en condiciones normales. Lo mismo ocurre con la adrenalina. Estas hormonas van a provocar que vos tengas aumento en el azúcar sanguíneo. ¿Para qué? Porque estás estresado, estás en alerta. Tu cuerpo necesita en ese momento o entiende que necesita energía de manera rápida para correr, para pelear, para enfrentarte a esa situación que te tiene estresado. Entonces te propongo que a través del ejercicio, la meditación, el tiempo con tus familiares o tus seres queridos, el sueño reparador, una relación lo más amena que puedas en tu trabajo disminuirá el estrés y disminuirá las hormonas que generan resistencia a la insulina. Si lo dijiste, está perfecto. Después y antes de contarte lo peor de todo, viene el sueño, el sueño. Y hay estudios que muestran que si vos dormís mal solamente una vez a la semana, aumenta tu probabilidad de tener resistencia a la insulina. Esto está bastante demostrado. Vos debes dormir entre siete a nueve horas por día y para eso tenés que tener algunas pautas. Esto se llama higiene del sueño. Podemos hablarlo en otra clase. Tu habitación tiene que estar oscura. Recuerden que cuando estamos a oscuras se liberan ciertas sustancias como la melatonina, que nos permiten dormir mejor. La habitación tiene que estar entre 20, 22, 23 grados. Es decir, una temperatura fría predispone a que duermas mejor. Debes estar alejado de las pantallas porque tienen unas luces especiales que nos generan daños, que mantienen a nuestro cerebro funcionando por lo menos dos o tres horas antes de acostarte. Debes evitar tomar agua dos o tres horas antes de acostarte para evitar levantarte durante la noche a orinar. Y debes utilizar la habitación para dormir. Que tu cerebro entienda que cuando vos vas a la habitación tal vez puedas leer un pequeño libro o charlar un rato, pero es para dormir. Si vos haces tus actividades en tu habitación, probablemente tu cerebro ya no asimile que la habitación es para dormir. Esto se llama higiene del sueño. Si vos dormís bien, tenés menos estrés. Si tenés menos estrés a través del buen sueño, el ejercicio, la alimentación saludable, vas a evitar disminuir o incluso en algunos casos revertir la prediabetes o la diabetes. Pero el punto más importante está acá. El principal factor de riesgo o uno de los principales, los más fuertes en el sobrepeso y principalmente la obesidad. La obesidad no es solamente tener un poco de barriga, sino es una condición donde el cuerpo literalmente está inflamada. Esas células que vos ves en el abdomen, esa grasa visceral son células que van a producir mediadores inflamatorios, hormonas que van a generar resistencia a la insulina, hormonas que van a desestabilizar a tu cerebro y decirle que tenías hambre todo el tiempo. Entonces vas a comer más y va a ser un círculo vicioso. Entonces se ha visto que en pacientes obesos mórbidos, cuando disminuyen el peso y llegan a un peso cercano a lo normal, incluso pueden revertir su diabetes. Ahora, ¿cómo disminuyo de peso? Comiendo saludable. Fíjense que yo no les estoy pidiendo que se priven de nada. Solamente les estoy diciendo que sean moderados. Recuerden que la diabetes mata y que evitar prevenir o incluso revertir de manera natural es posible. Espero que esta charla te haya sido realmente útil. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.